Es controlar, es decir, que se paren, se fugen, se besen, le quiten la tabla al amigo, no lo tienen todo. ¡Bueno, toquen mis repuntas! Me lo juro que el próximo tema es que ya va así. ¡Toquen mis repuntas! ¡Bueno, toquen 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 mis repuntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!